Todos estos pósters, amigos, los ha hecho la inteligencia artificial. He mezclado Freddy Krueger, Benny Wise, Nancy Thompson, Tina y un poco de cosas raras por ahí. Y ha hecho esta magia. Es de locos, es explosivo, es maravilloso. Y te voy a enseñar cómo puedes hacerlo y sacar toda tu creatividad. Todo lo que tengas en la cabeza se va a ver plasmado, te va a dejar alucinado. Toque Disney, toque Pichar, toque de dibujos animados. Es alucinante. Mirad este de Ghostface mezclado con Freddy Krueger, con un mundo de Halloween. Me deja loco, loco. Este también es guapísimo, Ghostface mezclado con personajes de Pichar. Ahora vais a aprender a hacerlo vosotros. Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes del séptimo arte. Bienvenidos a la Cueva del Cinefilo. Amigos, estamos llegando a un punto tan alucinante que la IA, la inteligencia artificial, está haciendo cosas que escapan a nuestro control. Skynet is coming, madre mía, madre mía. He descubierto una nueva forma de sacar toda la creatividad, toda la imaginación, todo lo que tenemos aquí y transformarlo en un póster. Sí, tíos, un póster de Disney Pichar. Ya sea con Freddy Krueger, con Michael Myers, con Chucky, con todo lo que te imagines. ¿Quieres ponerle un tono dorado? ¿Quieres ponerle un tono verde? ¿Quieres poner un poco de niebla, sangre? ¿Quieres hacer que la niña del exorcista sea una película de Disney con toque alegre? Es de locos, es de locos. Lo he estado probando. Y he compartido los primeros postes así imaginativos, con todo lo que me gusta. Cosface, Freddy Krueger, en fin, todo mezclado ahí haciendo un mundo, un revoltijo de algo. Que me ha dejado sin palabras, tío. Y muchos me estáis preguntando, Emilio, ¿cómo puedo hacer eso? Así que me he decidido por hacer este vídeo donde voy a explicaros cómo podéis entrar, cómo tenéis que registraros y cómo funciona para crear lo que tengáis en vuestra mente. Porque vosotros vais a poder crearlo simplemente escribiendo. Quiero un póster de Pichar con toque de Halloween, Michael Myers, Freddy Krueger. Ponme un poco de fuego, ponme un poco de agua. Y la inteligencia artificial hace magia. Es de locos, es de locos, tío. He metido ahí las tortugas ninjas con la bella y la bestia mezclado con el exorcista. Y es de locos, es que no puede ser, tío. Mira que pensaba que simplemente hacía pósters de Pichar y ya está. Pero es que hace lo que imaginas. Y lo hace bien, tío. Lo hace bien, salvo por algunos detalles que podrían corregir, es cierto. Pero lo hace sobradamente bien, tíos. Los detalles son los títulos y el nombre a lo mejor de dirigida por Emilio en vez de Ortega te pondría Otera. ¿Sabes? Cosas así. Pero lo que es el dibujo, lo que es el 3D, lo hace de miedo, tío. A continuación, os voy a enseñar cómo vosotros también podéis hacerlo. Compartid vuestra creatividad, imaginad y sobre todo escribir aquello que queráis ver reflejado. Porque vosotros vais a poder sacarlo de vuestra cabeza y enseñarlo al mundo. Lo primero que tenéis que hacer es entrar en la página web, que os voy a dejar también en la descripción del vídeo para que accedáis más rápido. Y lo primero que tenéis que hacer es entrar en la página web, que tenéis aquí abajo. Una vez dentro de la página web, tenemos las siguientes opciones. Aviso. Cuando comienzas tienes 25 coins, que son como monedas. Si las gastas ya no puedes crear pósters ni usar tu imaginación. Pero tengo entendido que a partir de unas dos horas se regenera. Al menos eso es lo que me ha pasado a mí, que me he vuelto loco ahí poniendo comentarios y creando pósters y todo esto. Y al final se me ha regenerado. Por eso puedo hacer este vídeo, si no, no podría ser posible. Así que lo único que tenemos que hacer es... Imagina. Imagina un póster promocional de Pixar. Con Freddy Kruger. Vamos a poner lo que nos apasiona del canal. Freddy Kruger. Pennywise. Michael Myers. Sin comas. Sin puntos. Eso va a cosa de cada uno. Pero normalmente también lo hace bien. De esta manera. Mezclado con... Hocus Pocus. Sanderson Sisters. Tono verde. Toque dorado. Quiero... Niebla. Viscosidad. Tono retro. Con agua. Y toques de rojo y naranja. Mezclado con calabazas. Esto es de locos. Es de locos a ver lo que va a salir de aquí. A ver lo que va a salir de aquí. Efecto de luz y un poco de azul. Y ahora amigos es cuando la inteligencia artificial hace su magia. Le damos aquí a crear y solamente tenemos que esperar. No tarda mucho. Si tenemos coins. Ya veis. Ahí se ha gastado ya un coin. Ahora tenemos 13. La imagen se está creando mediante la IA. Tic-tac. Tic-tac. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Cocos Pocus. Screen. De locos. De locos. De locos. De locos. Es de locos. Tío. Qué guapo. Me está dejando muy loco esto. En serio. Pero qué guapo. Tíos. Sin exagerar. Sin exagerar. Es de locos. Es de putos locos. Mirad qué guapada. Tíos. Es que puedes escribir tantas formas. Tantas maneras. Que siempre va a hacer algo diferente. Algo que te deje alucinando. Como ya digo. Ya sea Pichar. Ya sea Disney. Me quedo muerto. Tío. Me quedo muerto. De verdad. Es que mirad esto. Lo ha hecho todo como lo he dicho. Las calabazas. El tono verde. El tono naranja. Bueno. Nos ha faltado lo del título. Que ahora os lo explicaré también. Eso es importante. A ver. No es perfecto. Si tú pones el nombre de. Dirigido por Emilio Ortega. O lo que sea. No. No te lo va a poner. Exactamente igual. Pero por favor. Los dibujos. Mirad esto. Mirad esa mezcla. Mirad esa mezcla de Michael Myers. Mezclado con Freddy Krueger. Es de locos. Es de locos. Tíos. Es de locos. Este Freddy Pennywise. Este Freddy Myers. Mezclado con Pennywise. Esos tonos. Verdes. Naranjados. La niebla. Las calabazas. Es que lo ha hecho perfecto. Hasta el toque retro está ahí. No es perfecto. Claro que no. Pero en vuestra imaginación. Es algo parecido. Y la inteligencia artificial. Lo hace de maravilla. Es que es de locos. Cada estilo es único. Puedes crear muchos. Pero todos van a ser diferentes. Todos te van a sorprender. No es uno solo. Ahora vamos a poner algo que nos hemos dejado. Y que es importante también. Queremos un póster promocional de Pixar. Con Freddy Krueger. Con el título. De. Pesadilla. En la cueva del cinéfilo. Por así decirlo. Con Pennywise. Como os hemos dicho. Michael Myers. Mezclado con Hocus Pocus. Las Anderson no están por ningún lado. Pero bueno. Va haciendo cosas. Tono verde. Niebla. Viscosidad. Ahora vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto. Para ver si hacemos algo guay. Vamos a poner un tono. Toque retro. Toque retro. Con VHS. Fuego. Agua. Mucho tono verde. Con luz. Con. Un poco. Con azul. También. Y también. Y sangre. Naranja. Y verde. Calabazas. Lujas. Y. También vamos a añadir a Candyman. Y Candyman. Lo vamos a poner así. Ya os digo. Aunque lo escribáis. Lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien. Candyman. Y estilo Halloween. Que nos va a regalar. Esto es muy loco. Esto es muy loco lo que he puesto. Poster promocional de Pixar. Con Freddy Krueger. Con el título de pesadilla. En la cueva del cinéfilo. Pennywise. Michael Myers. Meclado con Hocus Pocus. Las hermanas Sanderson. Toque retro. Con VHS. Todo lo que nos gusta en el canal. Agua. Mucho tono verde. Con luz. Azul. Y sangre. Naranja y verde. Calabazas. Brujas. Y Candyman. Y estilo de Halloween. Es hora de ver lo que nos va a dar. Porque va a ser de locos. Seguro. Y le damos otra vez. Y perdemos un coin. Como ya hemos dicho. Ya hemos perdido un coin. Es lo malo. No podemos estar ahí. Dale que te pego. Dale que te pego. Tiene su tiempo. Tiene su coin. Y bueno. Cuando pasan unas horas. Se regenera. Pero es de locos. Es de locos. Es algo. Yo no sé dónde va a llegar la inteligencia artificial. Guau. Tío. Esto es una pasada. Mirad esto. Tío. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Y lo ha hecho muy bien. Ahí ha puesto algo. Tipo Halloween. No sé qué. Ha mezclado cositas. Vale. Este. Este es una pasada. Esto me lo voy a guardar. Otra cosa importante. Si os gusta mucho el póster. Y lo queréis tener en vuestro ordenador. O en vuestro móvil. Le dais a descargar. Le descarga la imagen. Y ahí la tenéis. Amigos. Para vuestro máximo disfrute. Y la podéis compartir en vuestras redes sociales. Y todo. Hayan metido un Nike. Walmart. No sé qué. Pero. Pero fijaros en los elementos. Los elementos. Son los importantes. Tenemos a Freddy. Tenemos a Pennywise. Tenemos una mezcla potente. De Disney. Pichar. Toque retro. Lo tenemos. Ese tono. Es que es de locos. Esto es de locos. Es que es una pasada. Esto es de locos. Es de locos. Freddy. Con calabazas. Todo lo que me gusta. Ahí mezclado. Wow. Cosa importante también. De esta IA. No es perfecta. Como sigo diciendo. Porque si tú por ejemplo. Pones. Poster promocional de Pixar. Con. Con una mierda. Un vómito. Y mocos. No te lo va a crear. No te lo va a crear. Porque es. Algo obsceno. Y tiene su censura. Obviamente. Es algo también. Que quiero señalar. No quiero decir. Que haya escrito eso. En algún momento. Y lo haya puesto. Pero hay ciertas cosas que no. Que no te la puede hacer. ¿Ves? Contenido de imagen. No seguro detectado. Ya te está diciendo. Que mierda. Mocos. Eso no te lo va a hacer. Así que vamos a volver a hacer. Algo imaginativo. Poster promocional. Con título. De la cueva del cinéfilo. Todo lo que nos gusta amigos. Mezclado con videoclub. VHS. Toque. Retro. Ghostface. Scream. Oye. Espérate. Ghost. Ghostface. Scream. Freddy Krueger. Hocus Pocus. Sanderson Sisters. Todo lo que nos mola. Tíos. Pennywise. Con tono verde. Rojo. Azul. Lila también. Y luz. Mucha luz. Que quede. Con calabazas iluminadas. Iluminadas. Y estilo ochentero. Único. Único. Vamos a ver lo que nos sale amigos. Vamos allá. Le damos a crear. Y lo mismo. Generando. Generando. Está ahí. Generándola ahí ya. Haciendo su magia. Esto es de locos. Es de locos. De locos. De locos. De locos. ¿Dónde está llegando la inteligencia artificial? Tíos. ¿Dónde está llegando? Ahí. Ahí. Nos lo está generando. Y nos lo ha hecho. Tío. Qué guapo. Es increíble. Tío. Lo pone en inglés. Pichar. Scope. Bueno. Mezclado ahí. Unas cuantas palabras. Y unas cosas. Pero este. Este. Este me flipa. Tío. Qué guapo. Ghostface. Freddy. Mezclado con el verde. Con el anaranjado. Como le hemos dicho. Las calabazas. Es que lo hace. Tío. Lo hace. Y lo hace. Sobradamente. Bien. Y este. Tío. Este. The Cinefield's Cup. En inglés. La curva del cinéfilo. Donde tienes que suscribirte. Para no perderte ningún vídeo. Lleno de terror. Críticas. Unboxings. Y estas locuras. Estas locuras que nos están dejando a todos muy locos. Muy locos. Un Ghostface con un guante de Freddy. Esto es una pasada. Tío. Esto es una pasada. De verdad. Una pasada. Venga. Y para finalizar el vídeo vamos a crear otro. Que sea póster promocional de Pissar. Con Ghostface. Enestream. Freddy Krueger. Pennywise también. Michael Myers. Halloween. Estilo calabazas. Niebla. Tono verde. Amarillo. Y lila. También. Quiero. Agua. Y VHS. Con. Vamos a hacer algo loco. Alien. Y Predator. Y ya está. Le damos a crear. Perdemos otro coin. Nos quedan 10. A ver que sale. A ver que sale. A ver que sale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es una locura. Ya lo sabéis. En la descripción del vídeo. Tendréis el enlace. Para acceder. Para hacerlo todo. Recordad que tenéis que entrar con vuestro email. Con vuestra contraseña de Hotmail. Y ahí hace toda la magia. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ha puesto como título Pissar. Claro. Porque yo no he puesto ahora el título. Del póster. Pero ha hecho muy bien tío. ¿Qué cojones es esto tío? Parece una metralleta. Este es guapísimo. Me encanta. Y lo que hago es descargarlo. Este está muy chulo tío. Este está muy chulo también. Muy guapo. Este está bien. Bueno. No está nada mal. Vamos a hacer el último. Con título Halloween. Michael Myers. Alien. Eddie Kruger. Pennywise. Estilo naranja y verde. Con niebla. Agua. Cristales. Y fuego. Y ya está. Le damos a crear. Otro punto que perdemos. Y vamos a ver lo que nos crea. Vamos a ver. Es increíble. Es sencillo. Es solamente escribir. Imaginarlo. Y sacarlo tío. No hay más que hacer. Es tan sencillo. Tan intuitivo. Guau. Tíos. Quedaros con esto tíos. Quedaros con esto. Michael Myers. Freddy Krueger. Mezclado. Es que. Es que estás de locos tío. Freddy Krueger. Michael Myers. Tiene el sombrero Fedora. Hay un Pennywise. Aquí tenemos. A Michael Myers. En medio de todo. Guau. Tío. Qué guapo. Es que estoy alucinando. Con esto tíos. Es que es una pasada tíos. Es que están todos. Me lo descargo. Me encanta. Y este. Guau. Este es guapísimo también. De verdad. Esto es. De locos. De locos. Estos postres. Los pondré. En la comunidad. Para compartirlos con vosotros. Porque es una locura. Esto tío. Es una locura. Halloween. Este es una pasada también. Parece un chucky. Mezclado con un Michael Myers. Calvo. Pues poco más que decir amigos. Ya lo habéis visto. Entráis en Bing. Os metéis con vuestro email. Con vuestra contraseña. Y la inteligencia artificial. Hace el resto. Recordad. Póster de Pixar. Toque Halloween. Toque. Personajes. Título del póster. Y ahí lo tenéis. Es. Sencillamente. Alucinante. Probadlo. Cread vuestros postres. Compartid vuestra creatividad. Y sobre todo divertiros. Divertiros porque esto es la leche. Es la leche. ¿A dónde está llegando la inteligencia artificial? Increíble. En fin amigos. Espero que te haya molado mucho este vídeo. Si es así. Si te ha parecido interesante. Entretenido. Si te ha servido de algo. Dale un buen like. Es importante. Es un gran apoyo para que el canal siga creciendo. Y muchos lo descubran. Porque YouTube solo se fija en el algoritmo. En los comentarios también. Y que también hay por aquí mucha gente que no está suscrita. Que es gratis. Suscríbete. Si eres nuevo o nueva. Y no te olvides de activar la campanilla también. Para así no perderte ningún próximo vídeo. Un saludo a todos. Y disfruta siempre. Del séptimo arte. Un saludo a todos.